¿Qué hacemos el 15 de septiembre? ¿Cómo festejamos nuestras fiestas? Yo soy muy celebrativa, yo tengo mi mesa puesta con la bandera, afuera de mi casa está la bandera también, aquí como verán también la tengo. Generalmente, Pandora trabajamos el 15 de septiembre. Yo no me acuerdo, llevamos treinta y tantos años trabajando el 15 de septiembre, que no me acuerdo. ¿Qué pude haber hecho? No fui mucho de ir a fiestas y de ir a celebrar a no sé dónde, más bien lo hacía familiar, en casita y pues yo me acuerdo de mí trabajando siempre el 15 de septiembre. Pero soy muy mexicana, muy mexicana, amo mucho mi país, amo mucho mis tradiciones y soy orgullosa medio mexicana. Que viva México. ¿En dónde voy a pasar ahora las fiestas patrias? Pues ahora en esta ocasión será el caso, comiéndonos un pozolito o un chile nogada, unas buenas tostadas con picante, pero sin duda con un buen tequila para que todos juntos brindemos por nuestro México. Por supuesto que voy a extrañar muchísimo cantarle a México desde un escenario acompañada de un delicioso guariacho como lo hemos hecho por tantos años. ¡Gritemos! ¡Viva México! México. ¿Cómo celebro yo? Primero que nada con un gran orgullo de ser mexicana. De verdad no se pueden imaginar qué padre y qué feliz me hace ser mexicana. Con un vinito cantando México lindo y querido. Y creanme que cada vez que estoy fuera de México canto esta canción y de verdad le pido a Dios que me permita morir en esta tierra mía. Les mando un beso, que viva México y hasta pronto.